Música ¿Qué tal amigos? Soy Mauricio Islas y quiero invitarlos a los tacos de Mau Porque el que no ama a Mau, no ha vivido Los espero aquí en Fernando Montesioca, número 24, casi esquina Tamaulipas, al lado del Café 22 Vamos a estar abiertos desde lunes a sábado Por fin, lo prometido es deuda Mauricio Islas inauguró su taquería en el corazón de la Condesa Aquí, en la Ciudad de México Los encargados de apadrinar este negocio fueron los compañeros de la prensa La verdad ha sido parte fundamental en mi carrera En mi regreso a México Y bueno, ellos pusieron su ladrillito Así que les pedí que fueran mis padrinos Yo y todos los medios fueron padrinos de mi taquería Y ya después invitaremos a los amigos a que pasen y prueben el buen tanco Pero hoy era para ustedes Y aprovechó nuestra cámara para platicarnos de las especialidades de este lugar Bueno, las especialidades son las salsas Tenemos salsa de tamarindo, de mango, mexicana, de frutas muy buenas De limón, de guacamole, las vamos a estar variando Y también otra especialidad es el suadero Suadero marinado y suadero natural Estamos metiendo, bueno, cecinas, bistec, arrachera, chuleta, chuleta marinada, chuleta ahumada Parrilladas, alambres y el taco especial mau También nos platicó de su padre y socio, el señor Juan Islas Se sumó al negocio, le apostó conmigo Y pues somos socios y está conmigo apoyando Él está muy encargado en la parte administrativa Pero él ha estado más metido ahorita en la racha final de la taquería Porque yo he estado con la novela Yo me encargué más de la parte de la decoración y todo este asunto Todavía falta afinar unos detallitos Me falta poner unos letreros allá arriba que diga tacos Pero ya con eso yo creo que ya estamos más que armados Para que todo el mundo se entere y venga Y que los pruebe Hasta que internet Armando Medina